Bien, volvemos al móvil, lo tenemos a Marcelo nuevamente en las calles. Marcelo, estamos con vos. Gracias, Juan Manuel. Bueno, lo que adelantamos al comienzo de la mañana tiene que ver con el traslado de los últimos dos pumas, pumas hembras, en esta oportunidad. Bueno, para confirmar la noticia, con el secretario de Ambiente aquí del municipio, Ricardo Ludeña, gracias por atendernos. Bueno, después de muchas gestiones que se vayan desarrollando, finalmente ya no hay más pumas aquí en la ciudad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, gracias por estar aquí. Sí, la verdad que sí, una pequeña satisfacción para la gestión nuestra, tanto Claudia Pucci, que estuvo más años que yo, en mi caso, bueno, el intendente, José Bría, ante la Secretaría de Ambiente de la provincia, durante siete años se hicieron muchas notas, muchos reclamos, charlas personales que tuvo él con el secretario. Y bueno, de a poquito, bueno, hace unos meses llevaron un macho y una hembra y quedaron estas dos hembras y nos habían dado la palabra que en breve iban a trasladarlo, pero bueno, iba pasando. Y obviamente que haya ocurrido, estando todavía nosotros en gestión, ahí está un poquito la justificación de que es una satisfacción, porque uno ve que realmente las gestiones que hizo, justificando el porqué y dando argumentos ciertos, realmente se pudo hacer. Así que la semana pasada, Policía Ambiental se pone en contacto con nuestro inspector ambiental, Esteban Sarria, que es el que siempre los alimentaba, que sabe la rutina, él sigue la rutina que les enseñaron ellos. Y ya la semana pasada hubo posibilidades de que iban a venir, después, bueno, surgió un inconveniente y nos dijeron que posiblemente este lunes 20 iban a venir, pero posiblemente. Así que Esteban me avisa ayer la tarde, a las 3 de la tarde me avisa, Ricardo, están viniendo de Córdoba, dice así, posiblemente lleguen a las 5. Yo fui a esa hora, él ya estaba. Y bueno, previamente nos habían dicho a Esteban que debía restringirle el alimento unos días antes, porque el protocolo o la dinámica es que, bueno, siempre se da en un solo lugar el alimento, el animal ya está acostumbrado, más o menos el mismo horario, la misma comida. En este caso, al tener hambre los pumas, esta gente venía ya con carne de caballo, pues yo le había preguntado, me voy a comprar ahí a la anónima. ¿Cómo hago para traerlo? No, no me dicen, yo ya traen carne de caballo. Ah, perdón, no sé. Carne de caballo, entonces, bueno, lo pusieron y enseguida, bueno, los animales que tenían hambre, enseguida ingresaron y se cerró, ya fueron capturados. Y ahí se activa la segunda parte del proceso, que es, bueno, ellos vinieron a un tráfico grande, de gran volumen, entonces bajaron dos jaulas, en una se acercó, se colocó en una posición especial y ahí ingresó y después la otra. ¿Fue rápido? Fue rapidísimo, inclusive ellos quedaron sorprendidos, nos contaban que venían dos comisiones de trabajo, una iba a llegar una hora más tarde desde Córdoba, ellos habían traído todos los preparativos para pasar la noche, inclusive el asado, todo para pasarla tranqui, digamos, y resulta que, bueno, inesperadamente, en media horita, ya tenían capturadas las dos hembras. Obviamente le avisaron a la otra comisión que no venga, que se quede en Córdoba, no más, bueno, tenían que regresar porque estaban en la puerta, tenían que regresar. Y, bueno, ahí le pregunté yo cómo veían los animales, me dijo que estaban bien, se ven en la foto que están bien, bueno, ya lo sabían ellos. Y, bueno, obviamente nos convencionaron un acta de que nosotros estuvimos entregando a estas dos hembras, que, bueno, con eso se cierra esta etapa de estos animales en cautiverio, en morteros, digamos. ¿Dónde fueron trasladados? A Pumacagua, donde los otros sí, ahí nos comentaban que es una ONG, bueno, que está en Villa Rumipal, ahí en la Sierra de Córdoba, en la Sierra Chica, que se dedican a esto, tienen más de 25 Pumas, me dijeron ya ellos, así que, bueno, prestan sus instalaciones, bueno, es parte de un acuerdo que tienen con la provincia, que es un centro de recuperación, pero los van a mantener ahí, digamos, no es que los reeducen y los largan, quedan ahí, digamos. Obviamente van a tener mayor espacio, ellos ya están más preparados para una inserción más natural, digamos, un hábito más natural, acordes similes a lo que es la naturaleza, la vida real, digamos. ¿Qué va a pasar con las instalaciones aquí en la ciudad? Yo la verdad que no he hablado con José, con el intendente, le está llegando hoy por la tarde, está en Córdoba, así que seguramente mañana vamos a hablar y mi propuesta es desarmarlo. Yo lo desarmaría como un gesto hacia la comunidad, al hecho de que Morteros no quiere tener más animales en cautiverio, bueno, pero eso demanda, ¿no es cierto? Mano de obra, estamos al final de una gestión y eso corresponde a obras públicas, así que bueno, no lo decido yo, seguramente él después nos dará directivas qué hacer. Por otro lado, algunas consultas rápidas también, tiene que ver, por ejemplo, hablás de la gestión, ¿cuál es hoy la etapa de transición en el área de ambiente? Con la gestión que estará asumiendo el 10 de diciembre. Mira, ambiente, ambiente, propiamente dicho, no, nada, digamos, no vinieron exclusivamente a hablar de ambiente, bueno, sabemos un hombre por lo trascendido que es una directora, pero no ha venido, no ha hablado ni conmigo, no ha pedido una reunión para que nosotros, ni con Claudia Pucci, para que le contemos específicamente el tema ambiente. Sí vino y se juntó conmigo, en este caso, Juan Chotero, que él me dijo que no iba a estar de ambiente, sino una parte que iba a ser la parte de, yo le llamo espacios verdes, ellos le llaman biodiversidad, algo por ese lado, con el tema de plantas. Así que bueno, lo invité a mi oficina, él vino al día siguiente, de ahí nos fuimos los dos al vivero municipal, que está en un convenio, está en el colegio 242, ahí él habló con el personal, que hace tres años que está conmigo, o sea que sabe toda la dinámica de trabajo, las especies que trabajamos, cómo es la forma, o seguramente ellos le darán su impronta. Y después con él sí, bueno, yo creo que es porque a él le interesa personalmente, nos llegamos hasta el centro reciclado, yo le invité a él, le digo, si querés irte, te acompaño. Fuimos los dos y ahí, bueno, le presenté al personal como parte de la nueva gestión y él estuvo dialogando con ellos, preguntó cómo es el proceso, todo lo demás. Claro, pero no hubo una reunión formal con aquellos que estarán asumiendo en el área. No, todavía no, faltan dos semanitas y media, creo. No, nada, para nada. Hace tres meses sí, tuvimos una reunión general, vino Cristina de Carly, Daniel Dipp y otro señor más, que no recuerdo su nombre, pero ahí fue, ellos me preguntaron sobre las cuatro áreas que yo tengo a cargo, inclusive de aromatología, fue muy general, comercio, lo que hay en industria, lechería y ambiente. Pero sobre ambiente solo, no nadie. Sé por los empleados, que me parece, es una pena porque por ahí si ellos me avisan que van a ir, está bueno acompañarlos para contarles lo que ya hicimos, para que ellos sepan y después, bueno, ellos le darán su impronta. Estuvieron en el centro reciclado, en el basural y en la planta de compostaje. Pero yo no participé de esas reuniones, ni de recorrida, ni nada, ellos fueron solos, digamos. Lo que tiene que ver, bueno, justo lo traes a colación, el tema de basural. La última visita, recordemos, del secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, Escoto, que en principio iba a solicitar un informe porque, bueno, había mostrado su descontento. ¿Qué pasó con eso? Lo que yo te dije que iba a pasar, nada. No presentó ningún informe y que yo te dije que si el informe, yo lo dije en la cara a él, si él solicita el informe, nosotros íbamos a responder en qué se usó el dinero y para qué y por qué se usó de esa manera. Así que, no, nada, no pasó más nada. Yo, aprovechando que estás ahí en el basural, quiero resaltar la importancia, por ejemplo, nosotros le dimos mucha importancia al basural, hicimos muchas gestiones por el basural, el basural está muchísimo más acomodado que hace cuatro u ocho años atrás. Vamos a entregarle la gestión que sigue, un basural que solamente de las seis hectáreas está en tres hectáreas trabajando, se está acomodando ahí la basura, hay dos empleados destinados, una pala vieja pero que funciona del tractor, le pusimos cámaras, hay personal las 24 horas, y te quería decir que con esas cámaras, en el último incendio, podemos ver, que ahora con certeza le podemos decir a la comunidad, podemos mostrarlo con las imágenes, que se inició solo el incendio, no hubo ninguna persona que se acercó unos momentos antes, sino que empezó solo, y generó todo lo que generó. La última, Ricardo, y agradeciéndote, de continuar hipotéticamente en el área de ambiente, ¿cuáles son los pasos a seguir para los trabajos en el basural? ¿Cuáles serían? Si la gestión nuestra hubiese ganado, porque no voy a seguir obviamente, no quiero seguir. Lo que sigue ahí es, yo lo tengo claro, es muy sencillo, es cubrir con tierra las tres hectáreas que nosotros ahora no estamos colocando tierra, basura, pues ya están aplanadas, están apisonadas, y falta ponerle la capa de tierra, para que quede bien cicatrizado. Y en lo demás, hay que seguir trabajando sectorizado, manteniendo las calles, hay que depositar, emparejar, y volver a presionar, y volver a ponerle tierra. Porque el basural, en muchos aspectos, va a seguir abierto, porque el mortero, desgraciadamente, sigue generando mucha basura. Pero bueno, para eso necesitas dinero, las maquinarias adecuadas para trabajar. El personal yo creo que está, nada más que falta lo otro, que es muy importante para hacerlo. Gracias, Ricardo, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Por favor, la palabra del secretario de Ambiente, Ricardo Ludeña, hablando de lo que ha sido el traslado de los Pumas, esta transición, que no es transición, en principio, en estas áreas, que comprende, y por otro lado también, bueno, apuntando a lo que es, los trabajos en el basural, y este pedido de informe, que tampoco no se concretó, por parte del secretario de Ambiente, de la provincia de Córdoba. Bien, Marcelo, seguramente seguiremos de cerca, también este tema, y también mañana, en horas del mediodía, seguramente estará entrevistando a Ricardo Ludeña nuevamente, por lo que pase en el parque industrial. Abrazo grande, Marcelo. le dije que no mañana. ¿No? ¿Por qué? No, mañana, en el coworking, le dije que no lo voy a entrevistar. Ah, está bien. Vamos a buscar a otra persona. Muy bien, perfecto. Total, decide usted. El micrófono lo tiene usted. Bueno, no. ¿Eh? Yo espero que su corazón se ablande y que me haga las últimas entrevistas. Son los últimos pasos de la gestión. Gracias, gracias. Abrazo grande, Marcelo. Allí estaba Marcelo junto a Ricardo Ludeña, nosotros ahora.